Acción Ambiental Haz algo ya Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Acción Ambiental y nosotros continuamos trabajando desde nuestros hogares para todos ustedes. Comer es uno de los mayores placeres de esta vida. Disfrutamos de una gran variedad de platillos, de sus olores, de sus sabores, de sus texturas y de sus presentaciones. Además, comer es necesario para vivir. Pero ¿alguna vez nos hemos preguntado si nuestros hábitos de alimentación tienen algún impacto en nuestro medio ambiente? Agradecemos la participación de Eric de la Barrera, biólogo, investigador y divulgador de la ciencia a través de su blog Ecolibrios y de su cuenta de Twitter. Eric, ¿nos puedes platicar el motivo por el cual escribieron esta obra, este libro, que lleva por título Como Agua para el Antropoceno, que bueno, de alguna manera nos recuerda también la obra de Laura Esquivel, Como Agua para el Chocolaté. Hola Luisa, muchas gracias por la invitación y muchos saludos al público de Acción Ambiental. Pues les platico que la historia de Como Agua para el Antropoceno, manual para el planeta con recetas, relatos y ciencia, surgió el año pasado, justo 2019, se cumplieron 20 años de la publicación de Como Agua para el Chocolaté, la novela de Laura Esquivel, aunque ya se había publicado en fascículos mensuales un poco antes. Y en la obra de Laura Esquivel, la comida, el amor y amalgamados por la magia son temas recurrentes. Y en este libro justo los autores nos comparten, yo diría que mágicamente, nos comparten su amor por la comida, pero lo hacen a través de la ciencia. Y pues sí, se trata de un libro de divulgación científica, con la parte académica rigurosamente investigada, pero está presentado de una forma bastante amena y bastante clara, en la que los autores nos comparten reflexiones sobre diferentes temas ambientales, sobre diferentes puntos de tensión, de esta tensión que existe entre la humanidad por un lado y la naturaleza por el otro, porque insistimos en ver estas dos entidades como cosas separadas, cuando en realidad, pues no, somos parte de la naturaleza, de ahí venimos y nuestra interacción, y bueno, una forma de reflexionarlo, pensamos es a través de la comida. Al final de cuentas, nuestra relación más duradera y más intensa con la naturaleza y más recurrente es a través de la comida. Hay gente que hace mucho ejercicio y come cinco veces al día, hay gente que tiene otras inclinaciones alimentarias y come tres veces o una. Entonces, pensamos que cada momento, cada alimento, cada ocasión de alimentarse, pues es una oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza y específicamente sobre la biodiversidad y sobre cómo las acciones humanas están teniendo distintos efectos sobre la biodiversidad, sobre la naturaleza. En otro nivel, el nivel de la comida, pues la compilación de recetas, pues está muy rica. Este, nos habla de, algunas recetas son investigadas de otros países, como por ejemplo hay una de tubérculos, y hay otras recetas que predominantemente se trata de recetas en las que el componente cultural mexicano es predominante. Entonces, estrictamente hablando, pero casi completa, estrictamente hablando no, pero casi completamente es un libro de comida mexicana. O comida amigable con los gustos de los mexicanos. Por otro lado, otro tema que se considera es cómo, por ejemplo, la producción de ganado tiene impactos ambientales muy negativos, muy severos. Y, pues, varias de las recetas son platillos basados predominantemente en plantas. Hay varios que incluyen también hongos, pero también de los platillos que incluyen proteína animal, pues también hay un buen número de capítulos que incluyen proteína de insectos, como los chapulines que nos comemos cuando tomamos mezcalito, pero también son muy nutritivos. Y, de hecho, en Michoacán, el mismo chapulín que nos sirven cuando vamos a Oaxaca como botanita, es exactamente la misma especie que es una plaga agrícola muy severa en los cultivos de Michoacán. Entonces, una oportunidad de controlar esa plaga, pues, sería a través de su consumo alimentar. No más, pues, hay que tener cuidado de no rociarlos con insecticidas. Bueno, y dice el dicho, nos dice, el refrán popular dice, eres lo que te comes, y eso es estricta y literalmente cierto. Desde el nivel molecular, la materia que consumimos a la hora de alimentarnos, pues, es la que finalmente se convierte en las células, en los diferentes componentes celulares. Pero también es cierto en el sentido figurado a nivel cultural. Otra, como ya mencioné, otra de las cosas que se rescata son algunas tradiciones culturales mexicanas, de la cultura alimentaria. Y, pues, también nos invita el libro a la reflexión sobre si comer cosas más locales o cosas más internacionales y cómo llegar a un mejor balance con la naturaleza. Ya el componente de nutrición no nos quisimos meter porque era otro tema, a lo mejor para el libro del curso del próximo año, ya ser más dedicado a nutrición. Pero por este momento nos concentramos en la nutrición del planeta. Erick, ¿quién más participa en el contenido de esta obra? Los 15 capítulos del libro, las 15 recetas y los 15 ensayos o relatos, fueron escritos por 36 autores distintos. La mayoría de ellos son estudiantes de licenciatura en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, y fueron estudiantes en el curso sobre Sostenibilidad y Seguridad Alimentaria que impartimos los coordinadores del libro. También convencimos a algunos colegas de participar, incluyendo colegas de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Escuela de Enología y Gastronomía allá en Ensenada, y también a profesores de la ENES. La idea de este directorio, además de que muchos de ellos, a pesar de todavía estar estudiando, están muy interesados en la divulgación de la ciencia, pues tienen todavía también este lenguaje más coloquial, pero también al estar a punto de terminar la carrera, pues ya cuentan con el rigor académico de hacer una investigación documental, pues como se debe hacer. Y pensamos que para el final del curso, en lugar de hacer un trabajo en el que invierten una semana, o no sé cuándo, deberían de invertir todo el curso, pero generalmente te esperas al último momento, entregas algo y no quieres volver a saber de él, pensamos que tenía más mérito hacer esta compilación de recetas y de ensayos y de reflexiones, que podía tener mayor interés hacia la sociedad en general. Entonces, pues fue mucho más trabajo para los estudiantes de lo que hubiera sido su trabajo final, pero pues todos quedaron contentos y ha tenido buen recibimiento el libro. Desgraciadamente, se desechan muchas frutas y hortalizas directamente en el campo por el agricultor, ya que él no se arriesga a que por un roce o una pieza pequeña no compren sus productos. Vamos a una pausa y regresamos a su programa Acción Ambiental. El artículo 4º de la Constitución de nuestro país establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Esto es Acción Ambiental. ¡Haz algo ya! Si eres repatriado de los Estados Unidos, no te preocupes, no estás solo. Tu país te apoya. La ayuda inicia desde los Estados Unidos a través de los consulados para protección y orientación. Al llegar a México y con el programa de repatriación humana, recibirás ayuda médica básica, alimentación, un documento de identidad y en caso de que lo necesites, un albergue. En tu lugar de origen o destino, el Instituto Nacional de Migración te brindará orientación para que te reintegres a tu comunidad. Acércate con nosotros en las oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración en la Avenida Camelinas 2309, fraccionamiento Camelinas de la Ciudad de Morelia. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables, salir solos si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México Dato curioso El artículo 4º de la Constitución Política de México garantiza que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Esto es Acción Ambiental. ¡Haz algo ya! Eric, ¿cuáles son los temas que ustedes abordaron en este libro? Bueno, hay dos respuestas simultáneas para esta pregunta. A nivel gastronómico, pues las recetas, los temas son dos ensaladas, tres sopas, nueve platos fuertes y un postre. Y una reflexión final a la que le pusimos al hipus, pero en realidad es sin alcohol. Y en cuanto a los temas ambientales que abordamos y que discutimos en el libro, pues todos tienen que ver con la temática del curso, tienen que ver con esta interacción entre el sistema alimentario y el medio ambiente y el entorno ambiental. Consideraron diferentes temas que tienen que ver con la degradación ambiental, como la deforestación o cambio de uso de suelo, como se le dice en la jerga ambiental. También componentes del cambio climático, como el calentamiento global o la desertificación. Y muy especialmente varios de los capítulos consideran los impactos ambientales de la comida, tanto de la producción de verduras como de la cría de ganado, que en realidad es muy difícil tener una producción de alimentos que sea completamente limpia. Pero también algunos temas que se consideran son alternativas. Por ejemplo, se discuten otras fuentes de alimentos, por ejemplo, lo que ya habíamos mencionado de la llamada entomofagia, del comer insectos como fuente de proteína. Entonces, se va a ver recetas con insectos. Y también discuten como en la tradición, en distintas tradiciones gastronómicas mexicanas, porque en México no hay solo una comida mexicana, sino que cada región y cada cultura mexicana tiene su propia comida. Pues como la entomofagia ha estado presente en diferentes tradiciones gastronómicas en México, pero ahora recientemente hasta la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, pues está promoviendo que los países consideren consumir insectos, tanto por la calidad de sus proteínas, como por su pequeñísimo impacto hídrico y de degradación del suelo, comparado por ejemplo con una vaca o con un pollo. También, pues otra actividad que tiene que ver con los temas que les interesa al público de acción ambiental, pues es la agricultura urbana. Se plantea la agricultura urbana como una posible alternativa, una más de las soluciones que aportan un granito de arena hacia la sostenibilidad alimentaria. Y el tema central del libro es el llamado antropoceno. El antropoceno es esta nueva época geológica que ya en un consenso de geólogos que se dedican a estudiar las capas de la tierra, la evidencia de la actividad biológica en las capas de la tierra, pues ya determinaron que la acción humana ha sido de tales consecuencias y de tal impacto y de tal magnitud que ya se puede hablar de una nueva época geológica registrada en las capas de la tierra en todo el planeta. Y la evidencia que utilizaron la fecharon, que encontraron después de evaluar si a partir de la revolución industrial cuando acabamos petróleo o si en el 2015 que se firmó el Acuerdo de París o cuando decidieron que iba a ser a mediados del siglo XX por la evidencia, por la reactividad que dejaron las explosiones nucleares y los diferentes ensayos, ya sea bélicos o de otro tipo. Pero también otra evidencia que hemos dejado son huesitos de pollo. Ese pollo de granja industrial que se produce en todo el mundo y que se consume desde hace también como medio siglo, porque antes el pollo era más caro, hasta que en Estados Unidos se domesticó y se desarrolló este pollo masivo industrial más barato. Pues ahora es una comida muy frecuente en todo el mundo. Entonces toda esa cantidad de pollos se ha depositado en los basureros de todo el mundo y es posible encontrar una capa de huesitos de pollo. Entonces a eso se refiere el antropoceno en el libro. Y bueno, regresando al tema de las recetas, pues no fue también libre de controversias completamente. Por ejemplo, estuvimos debatiendo mucho si el pozole debería ser un plato fuerte o una sopa. Al final decidimos que era una sopa para que hubiera tres sopas y para tener un poco más de balance. Y otro tema muy interesante, por ejemplo, es el de las verdolagas, que también toca el ensayo el tema de las especies exóticas invasoras, pero resulta que las verdolagas, esas que encontramos en los baldíos, de ahora que ya está empezando a llover, empieza la temporada de verdolagas en los supermercados y en los mercados de las ciudades, pues las verdolagas resulta que son, pues sí han estado presentes todo el tiempo en América, aunque se pensaba que eran europeas o asiáticas, pero resulta que aparentemente son de todo el continente americano. Entonces ha sido muy interesante ver cómo diferentes culturas mexicanas tienen palabras específicas para palabras en lenguas originarias para las verdolagas, pero por ejemplo en Italia hay más de 120 nombres locales para las verdolagas. Entonces, eso es solo en un país relativamente pequeño comparado con México. Eric, agradecemos tu participación en esta emisión de Acción Ambiental y nosotros continuamos invitándote para que participes con nosotros con estos temas tan importantes sobre nuestra biodiversidad y el medio ambiente. Y por último, ¿qué mensaje nos puedes dejar? Nada más me queda invitarlos a que lean Como Agua para el Antropoceno, manual para el planeta, con recetas, relatos y ciencia, que nos acompañen en estas reflexiones de cómo mejorar nuestra relación con la naturaleza, de cómo entendernos como parte de ella y cómo a través de la comida contribuirá a que la estancia de nuestra especie en el planeta sea más llevadera para todos, para la especie y para el resto de la naturaleza. También los quiero invitar a que prueben las recetas. Muchas, como verán a la hora de ver los textos, de revisar los textos, pues verán que algunas son tradición familiar de las casas de los autores, de las autoras y pues los temas son de interés, de interés general. El libro está disponible en Amazon y en libros.nam.mx en ambos lugares se puede encargar por mensajería y sobre todo a que no se puede salir a las librerías. Pero también el texto digital está disponible en libros.nam.mx en la plataforma de libros de acceso abierto de la UNAM y hay más información del libro en la página antropoceno.mx y pues esperamos que se les abra el apetito tanto de la comida como de la reflexión con estas páginas. Y muchas gracias otra vez, Luisa, por invitarme y pues espero que nos veamos por aquí pronto. Desgraciadamente, se desechan muchas frutas y hortalizas directamente en el campo por el agricultor, ya que él no se arriesga a que por un roce o una pieza pequeña no compren sus productos. Vamos a una pausa y regresamos a su programa Acción Ambiental. Dato curioso La gobernanza socioecológica es el proceso por el cual los diferentes actores de la sociedad participan en la gestión de los recursos naturales. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. Cuídanos. Si tú te expones... Nos expones a todos nosotros. Tómalo en cuenta. Quédate en casa. Lávate las manos. Toma distancia. Estornuda correctamente. Y desinfecta todos los objetos y espacios que utilices. Por todas las abuelitas y los abuelitos de Michoacán. Quédate en casa. Y ciérrale la puerta. Y ciérrale la puerta. Y ciérrale la puerta al coronavirus. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Una mirada a la historia. 12 de mayo de 1889. Nace en Sonora Abelardo Rodríguez. Militar revolucionario. Quien fuera gobernador de Baja California en 1923. Y presidente de la República Interino entre 1932 y 1934. Una mirada a la historia. Dato curioso. La gobernanza ambiental es el conjunto de procesos a través de los cuales los actores sociales y políticos influyen en los problemas ambientales. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. Proteger los sistemas locales de producción y las poblaciones de plantas y animales es fundamental. Todos estos elementos en conjunto son la esencia de la cultura y la supervivencia de los seres humanos. Continuamos en Acción Ambiental. La biodiversidad o diversidad biológica es necesaria para el funcionamiento eficiente y sostenido de los ecosistemas. De ella depende enteramente nuestro bienestar y supervivencia. Pero antes de seguir, respondamos. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad es la variedad de vida sobre la tierra. Muchas veces se piensa que solamente nos referimos a la variedad de especies, de plantas, animales, hongos y microorganismos. Sin embargo, también abarca la variedad genética entre ellas, a los ecosistemas que ocupan y a las regiones donde estos se encuentran. Cada uno de estos niveles, genes, especies, ecosistemas y regiones, son necesarios porque son el soporte de la vida, ya que nos referimos con esto. A que debido a la existencia de la biodiversidad biológica, le debemos el suelo fértil, el agua dulce, el aire limpio, los alimentos, la limpieza de los desechos, la regulación de los procesos climáticos y además nos da la oportunidad de satisfacer necesidades económicas, culturales y de salud humanas. México es un país con una riqueza natural extraordinaria. Es hogar de aproximadamente el 10% del total de la riqueza del mundo. Por esta razón se le ha colocado el título de país megadiverso. Además, en México se han diversificado un gran número de plantas de maíz, frijol, calabaza y chile. Tan solo imaginemos la gran posibilidad que representa 26.000 especies de plantas, de las cuales más de 3.000 se usan para fines medicinales. Por otro lado, y a una menor escala, volvemos a ver a Michoacán, el quinto estado con mayor biodiversidad de México. Es un estado con un marcado contraste ambiental y cultural. La riqueza forestal maderable es una de las principales fuentes económicas para el estado. También lo son los recursos no maderables, como los hongos, los animales y plantas silvestres. Estos los usamos para nuestro consumo y comercialización. Por otro lado, la pesca es una actividad de suma importancia para nuestro estado, dada por la gran cantidad de cuerpos de agua y una amplia variedad de peces, anfibios y crustáceos. No por nada Michoacán se traduce como el lugar de pescadores. Finalmente, no podemos dejar fuera la importancia de la biodiversidad para los artesanos, quienes elaboran sus productos a través de la pasta de caña, el maque y el arte plumario. No obstante, la biodiversidad se encuentra amenazada por varios factores, como la destrucción de sus hábitats, la contaminación, la sobreexplotación, la introducción de especies exóticas y el cambio climático. A medida que la variedad de especies de un ecosistema disminuye, también se reduce la capacidad de absorber la contaminación, de conservar la fertilidad del suelo y los microclimas y además de sanear las aguas y de ofrecer otros servicios invaluables. Se ha reconocido a nuestra generación como la primera en entender las consecuencias que tiene la pérdida de la biodiversidad y es quizás la última que tenga la oportunidad de hacer algo para afinar el deterioro ambiental y poder preservarla. Por ello, el involucramiento voluntario de la ciudadanía en programas de ciencia ciudadana juega un papel de suma importancia en las metas de la conservación, ya que para valorar y conservar es necesario conocer. A pesar del gran esfuerzo por describir a las especies a lo largo del tiempo, aún quedan muchas especies aún desconocidas, alrededor de 1.8 millones. Y la crisis ambiental amenaza con enfrentarnos a la desaparición de miles antes de estudiarlas y enfrentarnos con otras sin conocer las repercusiones que podrían tener en nuestra vida. Por ello, invitamos a reflexionar sobre nuestra relación con la vida silvestre. Estar en contacto con ella requiere de una gran responsabilidad, ya que muchas de las especies de animales y plantas, por ejemplo, que usamos para nuestro consumo y entretenimiento, se han extinguido. Y otras han desatado virus que existen en ellas sin dañarlos, pero que mutan en nosotros y en nosotras, provocando enfermedades muy serias. Hasta aquí una emisión más de Acción Ambiental. Los invito a que continúen con la programación del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hasta la próxima. La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentaron Acción Ambiental Haz ando ya. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión reconoce la genialidad y talento que habitan en las obras, letras y composiciones de cada uno de los...